Cuba Información Les contamos la última sobre libertades made in Miami. Desde hace semanas, en dicha ciudad se habla a bombo y platillo de la creación de una selección cubana de béisbol independiente, compuesta por jugadores cubanos de las grandes ligas de Estados Unidos. Un canal de televisión pedía opinión sobre el asunto a uno de los grandes béisboleros cubanos en Estados Unidos, José Dariel Pito Abreu, que declaraba. Se está comentando de un equipo que se quiere hacer por parte de la gente aquí en Miami, y ahí al cual yo dije que yo no estoy en ese equipo, porque respeto también a los peloteros que están en Cuba. Bueno, yo siempre he estado de acuerdo en el sentido de que sea un equipo unificado con los peloteros de Cuba y con los peloteros de aquí. El reportero insistió. Entonces, José, vamos a estar claros. Si es un equipo unificado, solamente con peloteros de grandes ligas, tú no participarías. Pero si es un híbrido, peloteros de Cuba con peloteros de aquí en grandes ligas, tú estarías en la disposición de representar a tu país. Es correcto. Así es. Al minuto, la prensa de Miami y los medios anticastristas llevaban a titulares las polémicas declaraciones de Abreu. Bombazo. Pito Abreu no quiere jugar en un Cuba independiente. José Abreu dice que no integrará un equipo Cuba del exilio. No pasaron 48 horas y, tras la amenaza del martirio, llegaba la consiguiente expurgación. Abreu cambia de opinión y apoya a la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales. Abreu se retracta. Abreu rectifica. Abreu pide disculpas. Abreu reconoce su error. El deportista pedía perdón por haber hablado sin tener suficiente información y por sus palabras desafortunadas que podrían haber ofendido a algunas personas. El mismo guión que la mafia de Miami obliga a leer a todo aquel que quiera sacar su cabeza del cadalso. En el deporte o en la música. En 2018 cancelaban el concierto en Miami de la cantante andaluza Pastora Soler, tras haber actuado en Cuba. Como Abreu pidió perdón. Sé hasta dónde es mi culpa por no haberme informado y documentado antes. Ha sido un error garrafal, suplicaba. En febrero de este año, el vasco Alex Ubago evitó la suspensión de su concierto en Miami cancelando otro en La Habana, tras recibir toda la información, que no conocía, sobre lo que ocurre en Cuba. Lo mismo hicieron Andy y Lucas, gente de zona, de Stemmer Bueno, Julian Oviedo y un largo etcétera. Pero sobre el caso Abreu, ¿han leído alguna nota que hable de presiones, amenazas o chantajes? Nada. Tampoco sobre las leyes de Estados Unidos que condicionan el béisbol cubano. Pito Abreu, por ejemplo, podría competir en Estados Unidos y cobrar las mismas cifras astronómicas, sin romper con su país y su selección, si el gobierno de Donald Trump no hubiera anulado un acuerdo histórico firmado entre las grandes ligas y la selección cubana de béisbol. El pecado inaceptable, que Cuba habría recibido un 10% de las fichas para arreglar sus estadios. Si consultamos en Wikipedia sobre José Abreu, leemos que desertó de Cuba en 2013. Sin más explicación, entenderemos que lo hizo porque el gobierno cubano le impedía jugar y ganar mucho dinero en Estados Unidos. Algo completamente falso. Para entender algo, debemos recurrir a la enciclopedia colaborativa cubana ECURRED, calificada como oficialista. Primero, no emplea la palabra deserción. Explica que Abreu abandonó ilegalmente Cuba para comenzar a jugar en grandes ligas y firmar un contrato de 68 millones de dólares con los medias blancas de Chicago. Y explica el porqué. Los peloteros cubanos solo pueden jugar en Estados Unidos si renuncian a su ciudadanía cubana y cortan sus lazos con las instituciones estatales cubanas, debido a las leyes del bloqueo de Estados Unidos. Por cierto, la Confederación Mundial de Béisbol ha dejado claro que la famosa selección Cuba Independiente carece de validez y solo reconoce a la de la Federación Cubana. Estamos, por tanto, ante un nuevo suflé mediático para hacer caja del negocio anticubano de Miami, activando para ello su rodillo totalitario.